En todo En todo Come igual, toman ni quieras, se la pasan comiendo 11 minutos No, 11 segundos Y no le presume lo que come Cuando come y todo lo que está haciendo Y aparte patea muy bien Muy bien, muy bien Entonces vamos a ver quien patea más alto de los reyes de arranque Y vamos a seguir con esto aquí en el borde de la placa Vamos a sacar, pues, a ver A ver